Noviembre de 1998. Un cohete parte en dirección al espacio con un módulo especial de fabricación rusa. Dos semanas después, el transbordador Endeavor despega con un módulo estadounidense. 6 de diciembre de 1998. El transbordador alcanza al módulo ruso en el espacio y conecta los dos módulos. Por fin, la Estación Espacial Internacional se convierte en realidad. En los próximos años, la Estación Espacial seguirá creciendo hasta adquirir un peso de más de 450 toneladas. Se trata del esfuerzo cooperativo más destacado en tiempos de paz de toda la historia. Más de 20 países, entre ellos Japón, Rusia, Brasil, Canadá y Estados Unidos, se han unido para conseguir un mismo objetivo, construir la primera Estación Espacial Internacional y garantizar así la presencia del ser humano en el espacio. Todos los países contribuyen con tecnología y recursos, pero la mayor parte de la maquinaria proviene de Estados Unidos y Rusia, antaño desavenidos históricamente. En 1984, el presidente Ronald Reagan anunciaba el nacimiento de la Estación Espacial Internacional. Esta noche le doy órdenes a la NASA para que desarrolle una estación espacial para una tripulación permanente en el plazo de una década. Diversos contratiempos, los recortes de presupuesto y los cambios en el diseño impidieron cumplir con aquel plazo. Sin embargo, a pesar de su nuevo diseño y de ser más reducida, la Estación Actual mantiene el objetivo inicial, la investigación. El núcleo de la Estación estará formado por seis laboratorios de investigación internacionales. Los científicos experimentarán en el espacio para beneficiar a los que habitan en la Tierra. Especialmente en los ámbitos de la medicina y la metalurgia. Para contribuir a dicha investigación, la estación constará de módulos de servicio, control y alojamiento, provistos de sistemas de supervivencia, navegación, comunicación y propulsión. Obtendrá su energía a partir de paneles solares de 110 por 90 metros. Y requerirá para su construcción de 46 lanzamientos más que llevarán hasta allí equipamiento y provisiones. La estación se ensamblará en pleno espacio, en órbita alrededor de la Tierra a 28.000 kilómetros hora. La historia de la Estación Espacial Internacional está repleta de abundantes altibajos. Los recortes presupuestarios, un nuevo presidente y la tragedia, podrían haber relegado la estación a un nimio capítulo de la historia espacial. Pero el origen de este reto se remonta a siglos atrás. Desde que existe, el ser humano se ha cuestionado qué hay tras las nubes y ha imaginado desde monstruos hasta deidades, pasando por seres alienígenas. La luna del ladrillo, de Hale, no era más que una cápsula construida por albañiles y catapultada para entrar en órbita. Visible a simple vista, su función era guiar a los barcos. Todo el mundo podía contemplar la esfera sólo con alzar la vista al cielo. Esta fue la primera vez que se escribió sobre el sueño de vivir en el espacio. En cambio, el primer vuelo hacia el espacio no se conseguiría hasta casi un siglo después. Con el nacimiento de la ingeniería aeronáutica a principios del siglo XX, la estación espacial era un proyecto cada vez más real. Científicos estadounidenses, alemanes y rusos teorizaron sobre cohetes, viajes espaciales y la vida humana en el espacio. Mediante la rotación de una gran nave, la fuerza centrífuga creaba una sensación de gravedad. Al igual que muchos colegas, Nordum consideraba que la gravedad era esencial para un vuelo espacial de larga duración. En 1952, el pionero de las naves espaciales, Werner von Braun, tomó prestada la teoría de Nordum. En aquel momento, von Braun trabajaba en el programa espacial norteamericano y predijo que una estación espacial era la consecuencia lógica después de que una persona hubiera entrado en órbita y antes de que se llegara a la luna. La idea de von Braun fue un simple sueño durante mucho tiempo. Mientras, los estadounidenses y los rusos se esforzaban por hacer realidad un vuelo tripulado hacia el espacio. Las relaciones entre las dos superpotencias se endurecieron al comienzo de la Guerra Fría. Afortunadamente, ambas midieron sus fuerzas muy por encima del campo de batalla. Y no en él. La carrera espacial estaba a punto de empezar. La Unión Soviética ganó la primera victoria. En 1957, la preocupación cundió entre los estadounidenses al ver el éxito del lanzamiento y puesta en órbita del primer satélite, Sputnik. Entonces, los norteamericanos se percataron de que su enemigo no sólo tenía la bomba nuclear, sino que podía utilizarla, ya que su cohete podía apuntar perfectamente a Estados Unidos. En domingo, en días festivos y en vacaciones, en cada día de nuestra vida, debemos estar preparados para la bomba atómica. Todos a cubierto. Esta familia lo ha aprendido a la perfección. Ante una América casi paranoica, la Unión Soviética volvió a triunfar el 12 de abril de 1961 al lanzar el primer hombre al espacio. Yuri Gagarin. A pesar del éxito de algunos lanzamientos norteamericanos, los fracasos desalentaron aún más, si cabe, a la sociedad americana. El presidente Kennedy necesitaba levantar los ánimos de sus ciudadanos y demostrar la superioridad de su país. Así pues, recurrió a la NASA. Werner von Braun propuso una auténtica estación espacial diferente a las cápsulas con menos posibilidades que estaba lanzando la NASA. Pero los planes de Braun nunca despegarían, porque Kennedy optó por un proyecto más espectacular. Nuestro país se compromete a conseguir el objetivo de que un hombre pise la luna y vuelva sano y salvo antes de que acabe esta década. El nuevo compromiso del presidente Kennedy obligó a aplazar el proyecto de una estación espacial. El objetivo principal era ganar a los soviéticos en la carrera hasta la luna. Para ello fueron necesarios multitud de recursos en tecnología, desarrollo y suerte. A pesar de que el programa espacial soviético lograba mayores éxitos que el norteamericano, Estados Unidos consiguió el primer premio cuando Armstrong pisó la luna en 1969. La promesa de Kennedy se había cumplido. 19 de abril de 1971. Un cohete ruso despega de la plataforma de lanzamiento en Baikonur, Kazajstán, con la primera estación espacial Salyut-1. Estados Unidos concentrado en su viaje a la luna no había proyectado ninguna estación espacial y admitió el avance sin precedentes de los rusos. Tripulado por tres cosmonautas, la Salyut-1 no era comparable a las estaciones con la famosa forma circular. Tampoco producía gravedad artificial y no disponía de mucho espacio de trabajo. Pero las dependencias de la nave de dimensiones similares a un autobús eran las más amplias hasta entonces. Los experimentos y las observaciones de 23 días de misión rozaron casi la perfección. Entonces ocurrió la tragedia. Durante su regreso a la Tierra, la nave de transporte, un módulo orbital Soyuz, comenzó a perder sus reservas de oxígeno. Los tres cosmonautas murieron asfixiados mientras entraban en la atmósfera terrestre. Los esfuerzos de los médicos por reanimarlos fueron en vano. Rusia lloró la muerte de sus héroes. Aquel accidente señaló el peligro de los vuelos espaciales. A pesar de la tragedia, la estación Soyuz 1 marcó el inicio del impresionante historial soviético respecto a la vida en el espacio. Pero los norteamericanos les pisaban los talones. Con retraso por su ambición en llegar a la Luna, no fueron los primeros en lanzar la primera estación, pero prometieron lanzar la mejor. Con 35 metros de longitud, la estación norteamericana albergaba dependencias habitables, telescopios y laboratorio científico y superó con creces a la soviética en dimensiones y sofisticación. 8. Ignición. Empieza la cuenta atrás. El 14 de mayo de 1973, dos años después del lanzamiento de la Salyut, el Skylab despegaba sin tripulación sobre el cohete Saturno V. El despegue fue magnífico, pero pronto surgieron los problemas. Durante el lanzamiento, se desprendió un escudo antimeteoritos que servía para proteger la estación. En la torre de control, hundió el pánico entre los ingenieros que contemplaban el peligroso ascenso de las temperaturas en el interior de la nave. Además, la estación perdió uno de los paneles solares para el suministro de energía, mientras que otro no llegó a desplegarse. Sin energía, el Skylab corría peligro de sobrecalentamiento o de congelación. La estación de 2.500 millones de dólares estaba sentenciada. Los ingenieros de la NASA trabajaron día y noche para encontrar una solución. Se planeó el lanzamiento de una tripulación que se uniera a la estación, pero fue aplazado. Tras 10 días de entrenamiento intenso, los astronautas Charles Conrad, Joseph Kerwin y Paul Weitz fueron puestos en órbita y posicionaron su cápsula, el Apolo, para acoplarse a la malograda estación. Dentro del Skylab, la temperatura alcanzaba los 54 grados centígrados. Después de una serie de peligrosos paseos espaciales, lograron desplegar los paneles y el escudo solar. De esta forma, la temperatura del interior bajó a un nivel tolerable para el ser humano. Habían salvado la estación. Triunfante, la primera tripulación del Skylab se asentó en su nuevo hogar. Los astronautas pudieron disfrutar de increíbles sensaciones para los que les contemplaban desde la Tierra. Además de fomentar la diversión cósmica, aquel entorno casi ingrávido permitió estudiar materiales en circunstancias únicas. Durante las tres misiones a bordo del Skylab, los astronautas realizaron experimentos sobre los efectos de la ingravidez en el cuerpo humano. Entonces ya se sabía que el entorno de bajo impacto del espacio provocaba la atrofia muscular. Los norteamericanos se sometían a ejercicios rutinarios y utilizaban el equipo adecuado para contrarrestar los efectos. Los rusos también habían desarrollado equipos para hacer ejercicio durante los largos periodos de estancia en una estación espacial. El aire y el agua también son recursos muy preciados en el espacio. El aire de la cabina circulaba sobre yacimientos de ceolito, mineral de silicio que atrapa las moléculas de anídrido carbónico. El sistema semicerrado también incluía un proceso de gestión de residuos altamente sofisticado. Para paliar la ingravidez, la estación utilizaba un sistema de succión. Los aseos del Skylab eran de auténtica tecnología punta, con cinturón, y correas para los pies. Las excreciones corporales se almacenaban automáticamente, se separaban y se empaquetaban para ser analizadas en la Tierra. El 11 de julio de 1979, la gravedad atrajo a la estación no tripulada hacia la atmósfera terrestre, donde ardió en llamas. En la década de los 70, la Unión Soviética intensificó su programa espacial, mejorando sus estaciones. Mientras, Estados Unidos planeaba construir una estación aún más impresionante que el Skylab. Pero antes, la NASA dio un paso intermedio, el transbordador espacial. Hemos lanzado el transbordador espacial Columbia en misión al servicio de la ciencia internacional y de la microgravedad. Houston asume el control del vuelo del Columbia. El transbordador ofrecía un entorno para la investigación similar al de la estación espacial. A bordo de él, los astronautas realizaron experimentos con plantas, animales, insectos e incluso fuego. A pesar de los excepcionales resultados de las investigaciones, el transbordador tenía sus desventajas. Sus dimensiones eran relativamente reducidas y los sistemas de la nave no estaban diseñados para resistir largos periodos en el espacio. El transbordador debía cubrir las mismas necesidades básicas que una estación. Pero al ser menos espacioso, sólo podía transportar víveres y combustible para sobrevivir dos semanas. A pesar de todo, la NASA convirtió el transbordador en un vehículo multifuncional, aunque sus proyectos irían aún más allá. El 25 de enero de 1984 llegó la esperada noticia que se remontaba a los orígenes de la NASA cuando Von Braun y otros científicos soñaban con una plataforma espacial de capacidad superior. Esta noche daré órdenes a la NASA para que desarrolle una estación espacial para una tripulación permanente en el plazo de una década. Para ello, agradeceremos la ayuda de los amigos que quieran unirse a este reto compartiendo los beneficios. La NASA invita a otros países a reforzar la paz, fomentar la prosperidad y extender la libertad entre aquellos que apoyen nuestros objetivos. con reminiscencias del atrevido discurso de Kennedy, Reagan apoyó el proyecto de una estación espacial internacional que se llamaría Libertad. Gracias al esfuerzo cooperativo, la plataforma prometía ser de una potencia y unas dimensiones nunca vistas. Pero a los soviéticos no les interesaba participar. Tenían otros planes más inmediatos. En febrero de 1986, una estación espacial rusa de nueva generación entró en órbita. Era la Mir. Mir significa paz en ruso. La estación era ampliable y aquello fue una prestación sin precedentes. En los años siguientes, los rusos lanzaron módulos adicionales para aumentar el volumen de la estación que llegó a alcanzar las 120 toneladas. Estos módulos se acoplaban de forma automática. Los rusos se desplazaban de tierra firme a la estación en las cápsulas Soyuz que habían estado utilizando durante los últimos 15 años. una vez se acoplaban las cápsulas servían de nave espacial en caso de emergencia. Los suministros llegaban por separado en naves de suministro Progress no tripuladas. La MIR contaba además con complejos sistemas de supervivencia diseñados para vivir de 5 a 7 años en la estación. Sin embargo, la maquinaria era muy simple. La carrera continuaba pero el 28 de enero de 1986 ocurrió la tragedia. El transbordador Challenger explotó justo tras su despegue y 7 astronautas perecieron. Fue el mayor fracaso espacial de Estados Unidos en toda su historia y estuvo a punto de sentenciar el proyecto de la estación espacial. Debido a los gastos excesivos y a los presupuestos más reducidos de lo esperado, la estación se retrasó. Reagan no pudo cumplir con su compromiso en los 10 años previstos. La joven estación espacial internacional se enfrentaba a su fin. En la década de los 90 el mundo cambió. Estados Unidos retomó sus relaciones con Rusia y se implicó en el conflicto bélico más importante desde Vietnam. Sin embargo, la mayor amenaza a la estación espacial de la NASA provenía de su propio interior. Se habían dedicado ya 8.000 millones de dólares a la estación, pero Estados Unidos preveía un gasto de 31.000 millones de dólares antes de que estuviera completa. A su llegada al poder, el presidente Clinton recortó el presupuesto de la NASA y ésta, aunque reacia, diseñó una versión de la estación espacial más reducida. Entonces se produjo el avance más significativo de la historia de las relaciones espaciales entre Estados Unidos y Rusia. Clinton invitó de nuevo a los rusos a participar en la estación espacial internacional. Y Rusia aceptó la oferta que incluía utilizar la MIR como banco de pruebas y enviar también allí a astronautas norteamericanos. Norman Taggart fue el primero y volvió a la Tierra tras haber batido un récord de resistencia americano. Siguiendo el modelo delito de Taggart, la astronauta Shannon Lucid fue noticia tras cuatro meses en el espacio. El regreso de su transbordador fue retrasado. El viaje de Lucid a bordo de la MIR duró seis meses, un nuevo récord de resistencia americano. Lucid sólo deseaba llegar a casa para Navidad y su deseo le fue concedido. La sociedad norteamericana y su presidente la recibieron con los brazos abiertos y con un paquete de M&M's, su dulce favorito. Al poco tiempo de regresar, Lucid ya ansiaba volver al espacio de nuevo. Los siguientes astronautas que habitarían en la MIR no tendrían la misma buena experiencia que ella. John Blaha y Jerry Leninger vivieron una angustiosa estancia por culpa del aislamiento espacial, de los fallos habituales del sistema y de las desavenencias entre los miembros de la tripulación. A pesar de aguantar en órbita más de lo calculado, la MIR empezó a ganarse una mala reputación. Corrían rumores sobre otros problemas del sistema como el mal funcionamiento de los ordenadores y las fugas de refrigerante que rezumaban en la cabina. Jerry Leninger volvió a la Tierra tras 132 días en el espacio y sugirió a la NASA que revisara el programa de colaboración. Sin embargo, la NASA, confiada en el programa y en la integridad de la MIR, envió el cuarto astronauta, Mike Foll. Foll disfrutó trabajando con sus dos compañeros, Vasilis Ibleyev y Alexan Lazutkin. Ambos habían estado a bordo cuando ocurrió el incendio y se dedicaban ahora a reparar las averías de la vieja estación. Los problemas eran cada vez más preocupantes. Otro acontecimiento hizo rozar la catástrofe y asestó un duro golpe a la confianza de la NASA en el programa. El 25 de junio de 1997, durante un ejercicio de entrenamiento, el comandante Vasilis Ibleyev intentó acoplar una nave de suministro no tripulada por control remoto. Un fallo en los motores de frenado produjo un agujero en el casco. El vacío del espacio succionaba el oxígeno de la estación. Foll y Lazutkin lograron desconectar los cables que unían los módulos y cerrar la escotilla. Esta rapidez de respuesta le salvó la vida a ellos y a la estación. Después del incidente, muchos americanos exigieron que se retirara a Foll de aquella estación en decadencia. A finales de los 90, los recortes presupuestarios amenazaron seriamente la MIR. Durante años, la estación había aceptado la participación de extranjeros para conseguir fondos para las operaciones e incluso un periodista japonés pagó 12 millones de dólares a cambio de nueve días en la MIR. Los cosmonautas participaron también en anuncios publicitarios desde la estación. Por fin, en 1999, Rusia hizo público sus planes para dejar fuera de servicio la estación que ya cumplía 13 años. La MIR murió de la misma forma que el Skylab, desintegrándose al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. Fue todo un éxito. Ahora el futuro espacial de Rusia se centra en la Estación Espacial Internacional. Rusia empezó a construir el primer módulo en diciembre de 1994, el cual se lanzó en noviembre de 1998, mientras que el módulo americano lo hizo dos semanas después. Serán necesarios 46 lanzamientos por separado para transportar los módulos y los suministros que conformarán la nueva estación. Para acoplar los módulos adicionales se emplea el sistema ruso Kurs de acoplamiento automático y el brazo robótico del transbordador. Pero además la estación requiere, en gran medida, de operaciones manuales para conexiones de cables y ajuste de tornillos. están previstos 75 paseos espaciales, más que en todas las misiones rusas y norteamericanas juntas. La estación tiene un aspecto modular muy semejante a la Mir, pero con varias mejoras. La estación espacial internacional promete avances en medicina, química, agricultura y astronomía. Seguramente ayudará al ser humano a comprenderse mejor a sí mismo. En 1869 Edward Everett Hale profetizó que una estación espacial serviría de ayuda a la navegación espacial. Ahora, la estación espacial internacional podría ser la luna de ladrillo de la que hablaba el escritor. Se trata del esfuerzo cooperativo más destacado en tiempos de paz de toda la historia. Más de 20 países, entre ellos Japón, Rusia, Brasil, Canadá y Estados Unidos se han unido para conseguir un mismo objetivo, construir la primera estación espacial internacional y garantizar así la presencia del ser humano en el espacio. Todos los países contribuyen con tecnología y recursos pero la mayor parte de la maquinaria proviene de Estados Unidos y Rusia antaño desavenidos históricamente. En 1984 el presidente Ronald Reagan anunciaba el nacimiento de la Estación Espacial Internacional. Esta noche le reordenes a la NASA para que desarrolle una estación espacial para una tripulación permanente en el plazo de una década. Diversos contratiempos, los recortes de presupuesto y los cambios en el diseño impidieron cumplir con aquel plazo. Sin embargo, a pesar de su nuevo diseño y de ser más reducida, la estación actual mantiene el objetivo inicial, la investigación. El núcleo de la estación estará formado por seis laboratorios de investigación internacionales. Los científicos experimentarán en el espacio para beneficiar a los que habitan en la Tierra, especialmente en los ámbitos de la medicina y la metalurgia. Para contribuir a dicha investigación, la estación constará de módulos de servicio, control y alojamiento provistos de sistemas de supervivencia, navegación, comunicación y propulsión. obtendrá su energía a partir de paneles solares de 110 por 90 metros y requerirá para su construcción de 46 lanzamientos más que llevarán hasta allí equipamiento y provisiones. Noviembre de 1998, un cohete parte en dirección al espacio con un módulo especial de fabricación rusa. Dos semanas después, el transbordador Endeavor despega con un módulo estadounidense. 6 de diciembre de 1998, el transbordador alcanza al módulo ruso en el espacio y conecta los dos módulos. Por fin, la Estación Espacial Internacional se convierte en realidad. En los próximos años, la Estación Espacial seguirá creciendo hasta adquirir un peso de más de 450 toneladas. La Estación se ensamblará en pleno espacio, en órbita alrededor de la Tierra a 28.000 kilómetros hora. La historia de la Estación Espacial Internacional está repleta de abundantes altibajos. Los recortes presupuestarios, un nuevo presidente y la tragedia podrían haber relegado la Estación a un nimio capítulo de la historia espacial. Pero el origen de este reto se remonta a siglos atrás. Desde que existe, el ser humano se ha cuestionado